¡Hola, hola! ¡Probando! ¡Hola, buenas! ¿Qué tal? ¡Hola, Tartubea! ¿Cómo estás? Carlos Sotelo, buenas. ¿Cómo estáis por ahí? ¡Rodio Sangro! ¡Qué grande! Maestro. Estamos aquí con el T. Tenemos todo preparado ya para este directo. ¡Hola, Elena! ¿Qué tal? Bueno, ¿qué tal? Contándonos un poquito qué os ha parecido la nueva música grita y todo eso. ¿Qué pasa? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal, David? ¿Cómo te va? María Lujo. Un beso María enorme. Saludos desde USA, tío. ¿Qué te parece? ¡Qué locura, ¿no? Desde Guatemala. Joder. Y las Cerves, nada, las Cerves, nada. Estamos ya de T y ya sabes, Rodrigo, que... Play Seca. Que somos... Somos unos poperos. No ves nada, eh, tío. Te acercas ahí... Estoy... Estoy cienísimo, tío. Es un temazo. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Os ha gustado ahorita? ¿O qué? ¿Alguien la conocía por aquí? Que levante la mano. Por los cuernos. Si alguien la conocía ya de los directos. ¿Qué tema en directo, eh, tío? Cómo... Cómo... Cómo lo gozamos. Estoy tan ciego. Gracias desde Murcia. ¡Viva Murcia! Viva Murcia. Somos medio murcianos, porque nuestra agencia de... De conciertos es de Murcia. Meteórica, le mandamos un saludo desde aquí. A los murcianos. A los Antonios. Un saludo a Malva también, que son colegas. Una foto en Torre Pacheco. Ah, nos acordamos de ti, claro que sí. Ah, claro. ¿Qué tal, maestro? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, maestro? ¿Cómo te va? Me has fallado con el domingo la paella, eh. Ya me lo han comentado. Oye, que me voy yo el domingo también, eh. Yo quiero probar esa paella. Que por esa paella mato. Yo del Coca-Cola. Ah, sí, del Coca-Cola. Guau. Qué increíble fue eso. Qué recuerdos. Qué grandes. Bueno, ¿ya podemos empezar a tocar algo o qué? Sí, esto era un poco para... Tocar canciones, que al fin y al cabo, como esto del virus no nos deja tocar, pues... Lo hacemos desde casa, al fin y al cabo. Así que podemos empezar por el principio, por donde empezó todo, porque estaba claro. Vamos allá. Un, dos, tres. Un, dos, tres. El café de todas las mañanas Ya no sabe igual si tú me faltas Quiero tus manías y tus dramas Me hacen falta Estaba claro Que pasaría media vida de a tu lado Y me dejaste el universo destrozado Solo queda un dulce y quiero Calucado Estaba claro Estaba claro No despierto de esta pesadilla Vamos a las palmas en casa Olvidar que es misión suicida Siento que maíz se viene abajo A quien regalas tú sabrás Entonces esta vez estaba claro Que pasaría media vida de a tu lado Y me dejaste el universo destrozado Solo quedan tus tequeros Calucados Desatamos Nuestra furia Somos dos equivocados Pero al final Fui solo yo Quien se hizo daño ¿Cómo va eso? ¿Cómo va eso? Corazones Corazones Vamos a saludar a la gente A ver qué pasa Saludad ¿Qué tal? ¿Os ha gustado? ¿Cuál es vuestra canción favorita? Queremos saberlo Grita Estaba claro Abrimos fuego Saludad ¿Qué pasa Noel? ¿Cómo estás? Noel Debería estar estudiando Señor Ponte a estudiar Ponte a estudiar Deja esto Genial chicos Muchas gracias Saludos desde Pamplona ¡Viva Pamplona! ¡Viva Pamplona! A ver si vamos a tocar pronto Se acaba todo esto Y podemos Tener todo Retomar todo lo que teníamos pendiente Sí Nos vendría bien Por aquí la canción favorita Es Grita De María Lujo Muy bien María Muy bien Chicos recordad que estáis En novedades del Fiesta Con un simple voto Hace mucho Ya te digo Hacemos un llamamiento Para que Como dice Rocío Nos votéis todos en Canal Fiesta Que nos apoya muchísimo Es una radio de Andalucía Increíble Y grita estas novedades Para entrar en la lista Así que Si nos dejáis un botillo Por ahí por Twitter O por Instagram Os lo agradecemos en el alma Y muchas gracias a Canal Fiesta Por el apoyo Muchísimas Gracias Llegamos con Estamos vivos Al 18 19 Sí Igual el 15 No llegamos Pero por ahí andaría Por ahí Qué pasada La verdad que Es increíble Esa canción Que la hicimos en cuarentena Y la sacamos así Un poco a lo loco Y la verdad que Gustó muchísimo El mensaje Pero bueno La ejecutamos La compusimos hace tiempo ¿Qué va a ser por aquí? A ver Abrimos fuego Genial chicos ¿Cuándo Pondréis a la venta Las sudaderas tan bonitas? Aquí llevo una Mira ahí va Le Mot En verde botella Increíble esta sudadera Yo no llevo Ahora se le pasó Otra marca La competencia La competencia Pues las sudaderas Las vendíamos en los directos El problema es que Claro Ahora no hay directos Entonces Tendremos que poner la solución Y algo que están pidiendo Lo que no pude besar Lo que no pude besarte Es mi favor No hablamos Venga vamos Un saludo Un saludo para Canarias Para Barcelona Mi preferido Es lo que no pude besarte La mía también Qué grande Os mando el mensaje Es tío Pida la guitarra Pida la guitarra Vamos Un baño No pude besarte Es pa llorar Es más bonita Ya rollo Vamos allá Dos Tres Sigue Cantarla con nosotros Todo me va bien Todo se arregló Y de pronto a ti Te da Por llamarme Por llamarme Sé que dolerá Y voy a hacerlo igual Lluve fuerte aquí Pero salgo a buscarte A buscarte Como si esta vez Se acabara el mundo Hoy la lluvia está mojándonos Y por dentro Todo ardiendo No comprendo No comprendo Porque perdimos el tiempo Y me quedo Sin respiración Destrojándome los labios De besarte De besarte Lo que no pude Besarte Díselo Como si esta vez Como si esta vez Se acabara el mundo Hoy la lluvia está mojándonos Y por dentro Y por dentro Todo ardiendo Todo ardiendo No comprendo Porque perdimos el tiempo Porque perdimos el tiempo Y me quedo Sin respiración Estrojándome Estrojándome los labios De besarte Lo que no pude besarte Lo que no pude besarte A ver si no nos echa el vecino De casa Porque Nos tiene carados Nos llamaron a la policía El otro día Sí Por tocar la guitarra Por tocar la guitarra Nos llamaron a la policía ¿No podéis creer? Una cojón O sea Ni haciendo música Ni una fiesta Ni nada Nosotros eso nada Pero bueno Nos hicimos colegas Del poli Todo bien Efectivamente Te imaginas Nos están viendo Que nos vayan Nosotros solo contamos verdades Exacto Es como puños Aunque duela Vámonos Ole ole Bravo Todo bueno Tío La verdad que Increíble Sí Muchas gracias Por el recibimiento Que tuvo Grita Fue acojonante La verdad que fue increíble Entramos en En Playlist Superwise En Spotify Novedades Viernes En un montón de sitios Y estamos súper contentos Nunca habíamos tenido Mira Siete personas Escuchándola ahora Nunca habíamos tenido 5.392 Reproducciones en tan poco tiempo Es increíble Para nosotros Es un montón Aunque otros dirán 5.200 Mira estos No pero para nosotros Es increíble Es increíble Todo el apoyo Todos los mensajes Es impresionante 4, 5, 6 ¿A qué día estamos? Estamos 4 días 5.000 reproducciones Joder Nunca las habíamos tenido Llamamos a alguien Tío ¿Qué te parece? ¿Alguien se quiere meter? Hacemos una llamadita ahí Grita la cantar eso Que pues No sé Si lo solicitáis Sí En Youtube fue un poco fracaso Bueno poco a poco Ya sabéis que Sí de hecho hubo un problemillo En Youtube Sí No salió el videoclip No salió a tiempo Salgó dos días Y la verdad que Sí sí pero bueno Ahí está el videoclip Quien quiera verlo Ahí está Exacto Es que Grita es una maravilla canción Muchísimas gracias Contando sobre Grita Sí Rodrigo Bueno de casualidad Rodrigo Justamente la que la dices De periodista No va Que lo preguntes tú Nos tenemos solicitudes aquí Para llamar Bueno llamamos Y luego lo contamos ¿Vale? A ver qué pasa aquí Seguilla que bueno A ver espérate ¿Por qué no va esto? No deja llamar Qué raro Qué cojones pasa El video mola a mil Muchas gracias A ver ¿Podéis mandarnos solicitud? Porfa A ver Ah vale vale Espérate 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 Qué raro Que no deje entrar Aquí no Espera A ver No lo deja Después de todo Merecemos que bajéis A Sevilla Tenemos unas ganas De ir a Sevilla La verdad Que ya estamos Tramando cositas Y Prueba otra vez Y nada En cuanto nos dejen Pues Pues lo haremos Funciona No me sale Para mandar solicitud La verdad Que somos unos melones Con las redes O sea Cosa fina Os mandaría Pero tengo unas pintas No pasa nada Estamos en familia Aquí Tenemos monólicos Bueno Nosotros estamos Pero Nos tocamos encima Vamos No sé Qué pasa Con las llamadas Para mandar solicitud Tienes que salir Y volver a entrar En el directo A ver A ver Un segundito Perdona los problemas técnicos Somos unos melones Somos un poco melones No era André Se daba Sí Espérate Un segundito Ah es que si no Joder Eso está Prendir a la Rioja Hombre Nos damos unos vinitos Por ahí Qué ricos A ver Para cuando un concierto En Mato Grande Pues La verdad Que nos gustaría Nos frecuentamos Bastante Mato Grande El club de fase Mato Grande Nos al Hombre Hola ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien Yo soy el de Pacheco ¿Eres el Torre Pacheco? Sí Soy yo Hostia Qué maravilla Torre Pacheco Qué bien lo pasamos Me costó lo suyo Ahí con el guardia Poder echarme la foto Pero al final Se fue Viva Viva Murcia Viva Torre Pacheco Sí Viva Con ansia De que vengáis de nuevo A ver si se pasa ya todo Muchísimas ganas Lo pasamos muy bien Sí, sí Fue un conciertazo Desde luego Mira que fueron solo dos canciones Si los hay yo entero ya Los reventé Cuando los dejen Ahí vamos Hacerlo entero ¿Cómo se llama esto? Esto que comimos en Murcia Que es súper típico Joder Nunca me acuerdo de ese plato ¿Cómo era? Madre mía Ah, tomate partido Tomate partido No, tomate partido No Una cosa que era No Y hay otra movida Que es como Marinera Marinera Oh, espectacular Eso es Eso es sagrado aquí en Murcia Eso es la hostia Ole, tío Nos llevaron a comer ahí un sitio Nos dieron Nos dieron de eso ¿Cómo nos pusimos? Madre mía No, no Eso Espectacular Es espectacular Increíble Sin duda Sí, sí, sí Bueno, me alegro mucho De haber entrado Qué pijo ¿Cómo? ¿Cómo? Que me alegro mucho De estar aquí Con vosotros hablando Que me ha salido sin querer Me ha salido sin querer Me ha salido la invitación así Y digo Hostia, ¿todo qué es? Y ya digo Le doy Y digo Qué grande, tío Pero recuerdo Guay, guay Nos llevaron a unas casetas En la fiesta esa Sí, sí En Torre Pacheco Y fue increíble Nos trataron genial Y fue súper guay Aquí somos buena gente La mayoría de nosotros sí Sí, hombre ¿Qué tal pasaste la cuarentena, Ramón? Bien, bien Aquí en casa con la batería Ahí la tengo Qué bueno ¡Ole! Sí, señor Y aquí estuve Con cuidado y todo No, iba a empezar Este verano a dar conciertos Con una banda y tal Pero por el COVID Se jodió todo Claro, ya Entonces Ya, tío Ahí estamos todos Estoy viendo Y estoy practicando ahora A ver si me saco la cover De Estaba Claro Con la batería Y la subo a mi cuenta Y ya os la paso Cuando la tenga Claro, compartimos O sea, encantadísimo Nosotros encantados Estoy ahí En ello Pero nada Poco a poco Poco a poco Y vosotros la cuarentena bien, ¿no? ¿Cómo? ¿La cuarentena bien vosotros? Guay Subiéndonos por las paredes Y tal Pero bueno Lo mejor que se pudo Lo mejor que se pudo Pero sí, claro Como todo el mundo Guay, guay Pero Sí, no Sí Es lo que tocó Al fin y al cabo Claro, tío Ahí está Pero bueno Mientras que hubiera Mientras que hubiera salud Y de todo Espectacular Eso fue lo importante Exacto, tío Pues nada Si nos vemos pronto Por Murcia, tío Que tenemos mucho Saludos Un saludo grande Me alegro Me alegro mucho Adiós Nada A vosotros Chao Chao Chao, tronco A ver, a ver, a ver Si no nos cargamos el directo Vale, perfecto ¿Listo? Deseando que vengáis a Murcia Para conoceros en persona Qué bueno Sí, señor Ya os digo que somos medio murcianos O sea Nos vemos un montón Con la gente de Murcia Es increíble Bueno, yo creo que podíamos Tocar y gritar Como cierre de este directo Y os agradecemos a todos Que estéis con nosotros Siempre que hacemos directos Siempre que salgamos música Y os queremos muchísimo A todos Y prometemos hacer Más a menudo Este tipo de cosas Por cierto Que sepáis que mañana Nos traemos entre manos Un concurso Muy, muy jugoso ¿Verdad? Pues cuéntales Tiene un premio muy jugoso Todavía no puedo Decir cuál es el premio No se puede El premio no se puede decir Pero Pero eso Estad atentos Porque va a estar muy guay Así que nada Nos despedimos con grita Muchísimas gracias Seguir compartiendo Seguir a saco Ahí dándole Y nos vemos muy pronto Vamos a hacer un premio 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 muy pronto Continúa Grita 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 más fuerte que te pueda ver Sabes que te voy a buscar donde estés Grita la noche entera Grita más fuerte que te pueda ver Sabes que te voy a buscar donde estés Grita la noche entera Tú sabes que el silencio a mí me sabe a poco Grítame más fuerte, voy a darlo todo Grita, grita Grítame las dudas que aún no te han suelto Dentro de este mapa que he pintado a besos Grita Grita, grita Grita más fuerte que te pueda ver Sabes que te voy a buscar donde estés Grita la noche entera Grita Grita más fuerte que te pueda ver Sabes que te voy a buscar donde estés Grita la noche entera Grita la noche entera Muchas gracias Bueno, vamos a ir cortando que el vecino está a punto de llamar a la policía Llamar a la policía Bueno, antes de irnos queremos explicar un poco de lo que trata Grita Y voy a decir vida, digo De lo que trata Grita y de lo que significa para nosotros ¿Qué significa? Grito Bueno, cada uno que saque sus propias conclusiones Pero Grita es una canción un poco que quiere dar ese espíritu de positividad Ese chuto de energía que todos necesitamos Y habla de las cosas que quieres conseguir Que las tienes a tu alcance Pero que por mucho que te griten Nunca das el paso a poder conseguirlas Eso es un poco el espíritu de la canción Y cada uno lo entienda como quiere Y que se lo lleve a su terreno personal Que para eso están las canciones, ¿no? Exacto, es totalmente eso Ir a luchar por tus sueños Puede ser un sueño, una meta, una relación de pareja Lo que sea Pero lanzarse y la vida son dos días Y vivirla y gritar toda la noche O todo el día O cuando sea Eso es Así que un abrazo a todos Gracias por habernos conectado Prometemos hacer esto más a menudo Que sabemos que las redes sociales Muchas veces las dejamos un poco abandonadas Pero esta vez ya no va a ser así Prometemos estar activos Y daros mucho contenido Y mañana se viene un concurso increíble Así que mañana estar atentos a nuestras redes Haremos más directos Y meteremos a más gente Que esto es increíble Hablar con vosotros Ya que no se puede hacer en conciertos Pues lo haremos por aquí Muchísimas gracias a todos Un besazo